El sumo squat es una variación de un squat convencional o una sentadilla normal, la diferencia es que vamos a abrir más el compás, puntas ligeramente hacia afuera, las rodillas a la hora de flexionarlos van a ir en la dirección de las puntas de mis pies, flexiono y extiendo, a la hora de extender vamos a trabajar muchísimo más los aductores y el glúteo mayor, muy buen ejercicio para trabajar mi tren inferior. Lo mejor del deporte, hasta 70% de descuento, DeporPrivé Sport Experience.